El 7 de febrero pasado, el régimen Ortega Murillo concedió asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y desde entonces se instaló en la Embajada de Nicaragua en Panamá. El exmandatario fue condenado en julio de 2023 a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por lavado de dinero. Martinelli, que tenía previsto presentarse como candidato presidencial en las elecciones del 5 de mayo próximo, se declaró perseguido político. Las autoridades panameñas le han denegado una solicitud de salvoconducto para viajar a Nicaragua, donde planeaba establecerse. Mi colega Elmer Rivas habló con Lina Vega Abad, periodista y presidenta de Transparencia Internacional en Panamá, y con el jurista Rodrigo Noriega, analista de políticas públicas y temas de justicia, sobre qué sucederá con el asilo que el régimen de Ortega le extendió al exmandatario panameño. Lina, Rodrigo, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Lina, ¿qué impacto ha tenido en Panamá la noticia del refugio del expresidente Ricardo Martinelli en la embajada nicaragüense en ese país? En realidad no es sorpresivo, todos estábamos esperando una ruta de escape, porque estábamos seguros, por lo menos lo estoy yo y gente alrededor mío, que algo haría el expresidente Martinelli para evadir la justicia una vez más. Él no creo que esté dispuesto a ir a la cárcel como le toca. Finalmente ha sido condenado a 10 años de prisión, una sanción que pone, esperemos que un punto final a la impunidad en este país. Para nosotros en Transparencia Internacional, Capítulo Panameño, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, luchar contra la corrupción era enfrentarnos al mostro de la impunidad una y otra vez por una justicia que no funcionaba, una justicia que estaba optada por la corrupción, por el crimen organizado, que con mucho trabajo y con mucha lentitud ha ido reformándose. Y este fallo, esta condena finalmente, nos da esperanza de que hay un cambio en el sistema judicial panamericano. Así que, como te decía, no fue sorpresa, tal vez sorpresa el lugar, tampoco demasiado sorprendente, porque no hay muchos lugares que puedan aceptar la complicidad de apoyar a un condenado, a un delincuente y, bueno, Nicaragua no tiene las condiciones de un verdadero Estado de Derecho, así que tampoco está sorpresivo eso. Afortunadamente, pues, todavía la juzgada no le ha salido bien. Pero Martinelli mencionaba que está condenado con sentencia firme a más de 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero, pero él aduce de que se trata de una persecución política. ¿Martinelli tiene pruebas para confirmar eso? Martinelli es el rey de la mentira, de la confirmación falsa, de los hechos alternativos. Y ha logrado mucho éxito con eso porque, justamente por el caso que ha sido condenado, él se apropió de una editorial con tres diarios de mucha circulación nacional. Así que sus mentiras fueron, digamos, tuvieron cabida nacional. De manera que esto es una mentira más que no se sostiene en ningún lugar, en ningún tribunal de justicia. Él tuvo todos los derechos y todas las garantías de un proceso judicial para la defensa. Tuvo una primera instancia, una segunda instancia, incluso intentó castación, que es un recurso extraordinario. Que no hay ninguna... Esa es una mentira que no tiene ninguna posibilidad de sostenerse. El gobierno de Panamá se negó a ofrecer un salvoconducto a Martinelli para viajar a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega acusó al gobierno de Panamá de violar las convenciones sobre asilo. ¿Qué dice la legislación internacional sobre este tipo de casos? ¿Le da la razón al gobierno de Ortega o al gobierno de Panamá? Yo coincido con la doctora Lina Vega Abad en todo su análisis. Es importante que se sepa, en Nicaragua y en toda la audiencia de Centroamérica, que Ricardo Martínez es uno de los empresarios más ricos de Centroamérica. Es un hombre sumamente poderoso. Él fue este aditado de los Estados Unidos hacia Panamá. Y en Estados Unidos presentó esos mismos argumentos de persecución política y todo lo demás. Y un juez federal independiente en los Estados Unidos consideró que no había persecución política. Cuando lo se dio el turno en el 2018, se le ha juzgado, se le ha procesado en dos gobiernos distintos, de distintos partidos políticos. El gobierno actual, el del presidente de la última corteza, tiene muchos defectos. Pero en el tema de justicia ha sido, digamos, que es su mejor cara. El gobierno de Panamá tiene la razón porque las convenciones internacionales, todas dicen, que no se puede dar asilo por delitos comunes. Aunque la calificación le pertenece al país asilante, en este caso Nicaragua, el principio universal de que no se puede dar asilo por delitos comunes, fundamenta la reacción de Panamá de básicamente decir, mira, Nicaragua, ustedes están cometiendo un error y, por lo tanto, no damos el salvoconducto para que este señor salga de Panamá. ¿Y qué escenarios se vislumbran en las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Panamá, tomando en cuenta que Panamá ya advirtió a Nicaragua que Martinelli no puede hablar de política desde la embajada? Esta advertencia, Elmer, viene del artículo 18 de la Convención de Asilo Diplomático de la Reacción de Caracas, en 1954, que establece este principio que es un principio de derecho conceptualinario. Aunque Nicaragua no sea parte de esta convención, es un principio aceptado en casi toda América Latina y el Caribe y es un principio internacionalmente reconocido. Creo que las relaciones entre los dos países se van a entorbiar. Panamá no tiene por qué ceder. Tenemos encima una elección que será en menos de tres meses. En mayo, el 5 de mayo del 2024, tenemos elecciones generales en el país. Así que pienso que muy posiblemente el nuevo presidente o presidenta de la República tendrá que recoger este tema de un Ricardo Martinelli asilado de la Embajada de Nicaragua. Creo que cuando el gobierno de Nicaragua se dé cuenta que el nuevo gobierno, lo más probable es que mantenga la misma posición de no dar el salvoconducto, tenga que cambiar su posición y tenga que entregar al señor Martinelli a las autoridades panaméricas. El régimen de Ortega le ha ofrecido la nacionalidad a sus aliados políticos e incluso a otros expresidentes centroamericanos requeridos por la justicia en sus países. ¿Qué gana Nicaragua con asilar ahora al expresidente Martinelli? Yo pienso que dinero. Eso es un asilo político comprado, literalmente. No tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas al respecto y seguramente Rodrigo coincide conmigo en eso. Hay dinero envuelto en esta situación, seguro. Volviendo un poquito al tema de los compromisos internacionales en materia de asilo político, esta institución nace para protección a personas que son perseguidas políticamente en sus países por regímenes que son autoritarios, que son dictaduras, y el país que le da la categoría de asilado político debe ser un Estado de Derecho que respete los derechos humanos. Ese no es Nicaragua. Nicaragua no tiene ningún... Desde mi punto de vista, lo hemos analizado, por supuesto, hay una formalidad jurídica, pero hay una institucionalidad internacional de respeto a los derechos humanos. Nicaragua no cumple esos requisitos. Nicaragua expulsado de su país le ha quitado a la ciudadanía a una cantidad enorme de nicaragüenses. Entonces, esto no es más que una muestra más del cinismo del gobierno de Ortega y Murillo. De manera que para nosotros los panameños, por lo menos los panameños que entendemos la importancia al respeto de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, que Nicaragua adopte una posición áspera con Panamá, es algo que no nos molesta en los más mínimos. Todo lo contrario. Ojalá esto sirva para que nosotros podamos apoyar más al pueblo nicaragüense que está luchando por su libertad. ¿Cuál ha sido la postura de Panamá hasta este momento, Lina, sobre la situación de Nicaragua y la violación de los derechos humanos? Irónicamente, mientras Nicaragua acude a esta convención sobre el asilo, a la vez viola, violenta la convención sobre la patria y la tortura en Nicaragua. Tengo entendido que ha sido una posición bastante tibia. Lo que yo sé es que no ha sido una posición, digamos, fuerte contra la violación de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Esta circunstancia sirva para que eso cambie? Panamá ha sido no tibio. Panamá ha sido muy frío, muy respetuoso con las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, contra su propio pueblo. Y creo que esto es el asilo del señor Martinelli, es como pagarle con esa misma moneda al Estado panameño, que poco le importó lo que pasaba en Nicaragua. Y bueno, ahora hay consecuencias para el país. Los internacionalistas dicen un poco eso, sustentan un poco eso de que Panamá le es difícil, o debería haber sido difícil negarle el salvoconducto, justamente por su comportamiento en las instituciones regionales. Pero bueno, uno puede cambiar eso en cualquier momento. Y enhorabuena, si esta es la situación que nos permite darle un giro en política exterior con respecto a Nicaragua y apoyar al pueblo nicaragüense, como dije ya, en su lucha por la libertad. Hay reportes periodísticos que indican que Martinelli se apoderó prácticamente del inmueble de la sede diplomática nicaragüense, donde también se ha instalado con condiciones para permanecer aparentemente por mucho tiempo. ¿Cuál es el futuro entonces de Martinelli? Le cuento una incidencia. Yo vivo a 300 metros de la embajada de Nicaragua. Y definitivamente el señor se ha apropiado en términos prácticos de este inmueble. Ha cambiado el mobiliario, colchones, escritorios, computadoras, electrodomésticos. Llenaron la piscina con agua, una lancha especial para hacer carne a la barbacoa, etc. O sea, una serie de facilidades que obviamente indican que el señor Martinelli está preparado para una larga instancia en esa embajada. Es una lástima que el pueblo nicaragüense, que dentro y fuera de Nicaragua tiene tantas carencias, inventa tantas necesidades de apoyo diplomático, se encuentra ahora desplazado por una persona, como tiene señalado una persona que podemos calificar de un ser sumamente corrupto y sumamente oportunista. Entonces, esto que ha ocurrido con la embajada de Nicaragua es un desmedio a los intereses y a los derechos humanos de los cuerpos nicaragüenses que ahora no van a ser atendidos correctamente y apropiadamente por la propia embajada de Nicaragua que va a estar ocupada, atendiendo a un panameño sumamente acaudalado, cobarde, que huye de la justicia. Panamá tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de mayo. ¿Eso determinará, influirá en el futuro de Martinelli en el país? Él ha influido y sigue influyendo en el proceso electoral justamente porque logró apropiarse de estos medios de comunicación tan populares y de alguna manera el lenguaje de las redes sociales también se apropió de alguna manera. Él es una persona popular en Panamá. Por supuesto que hay dudas sobre hasta dónde llega su popularidad porque las encuestas ya sabemos cómo funcionan, que se han equivocado mucho en los últimos tiempos. Pero todas las encuestas decían que si él era candidato, él ganaba las elecciones. Saliendo él de la posibilidad, porque ya no puede ser candidato, digamos que el tablero, hay un recambio del tablero que está por definirse todavía. Por supuesto que si gana el candidato que lo reemplaza a él, que es el señor José Raúl Mulino, estoy segura que le han pactado un indulto, a pesar de que la constitución panameña determina que los indultos son para delitos políticos, nada más. Bueno, en Panamá eso se ha violado, reiterada por sus vocaciones en el pasado. Estoy seguro que ha impactado una rebaja de pena, algún procedimiento que le dé una ventaja a Martínez y lo sale del problema judicial en que está metido. Y no me extrañaría que haya hecho arreglos o algún otro de los candidatos. Así que el futuro de Martínez también depende de quién gane las elecciones y cuánto poder pueda conservar en ese proceso que se nos avecina. De manera que para nosotros y los panameños es muy importante llevar el mensaje de que la impunidad no puede volver al país. Que esto sea un punto de inflexión, un momento que parte agua en nuestra historia judicial que permita tener esperanza en que quien la hace la pague en este país. ¿Qué debería hacer el gobierno de Laurentino Cortizo y la comunidad internacional ante este tipo de casos de exfuncionarios condenados por delitos comunes como el caso del lavado de dinero y que ahora intentan precisamente fugarse del país? El gobierno de Laurentino Cortizo ha actuado correctamente negar el salvoconducto era lo que mandaba la ley panameña y era lo que mandaba el sentido común. Es necesario que se emprendan comunicaciones diplomáticas bilaterales con Nicaragua, pero también con países amigos de Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, para que haya más presión y entienda Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que esta es una metida de pata abrumadora. Un hombre de extrema derecha, el dueño de 49 supermercados en Panamá, uno de los hombres más ricos de Centroamérica, con prácticas laborales no muy agradables, no muy solidarias, es respaldado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, creo que es hora de que esos amigos de la Internacional Socialista, ese bando de solidaridad permanente con Nicaragua, etc., le hable al oído a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, le diga, esto es un error, deben soltar a este hombre porque va a ser una catástrofe terrible para la imagen de Nicaragua, la papuleada imagen de Nicaragua y la poca o nula capacidad que tenga el gobierno de Nicaragua de maniobrar en el mundo de las relaciones exteriores actuales. Yo quería agregar algo sobre un tema que me ha salido a la luz y es importante en este contexto y es el delito por el cual él es sancionado, que es lavado de dinero. Panamá ha sido sancionada al incluirla en todas las listas negras internacionales, la OCDE, la GAPI, por falta de institucionalidad efectiva en el combate al lavado de dinero, los delitos que surgen alrededor del lavado de dinero. La condena de Martinelli es muy importante, es la primera condena de una persona de ese nivel por lavado de dinero. Para Panamá, para la lucha de Panamá frente a la comunidad internacional, que somos un Estado que perseguimos el delito, es muy importante. Si nosotros le damos el agoconducto a ese señor para que se vaya a Nicaragua, es la impunidad absoluta y para nosotros es la vergüenza internacional en torno al combate al lavado de dinero. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.